me dijo patricia la amiga estupenda que intentara copiar esta idea pero con mis propios libros yo pasé el instante más oscuro de dudas pues en este momento me encontraba estudiando el arte de partear además me faltaba poética pues como todos tenía bloqueada a mi vida mi libertad primero de todo tendría que entender esta situación este galimatías un auténtico laberinto de los dioses la historia de la mierda esta del coronavirus no llegó con la noticia de una amenaza efecto reacción está siendo más bien un proceso desde la incertidumbre los seres humanos somos la especie elegida los políticos con su política nos dicen cómo ser buenos y dejar la españa vacía para que en sus calles no transiten ni las ratas todo ello para conseguir la agonía del dragón microscópico que tanto estupor y temblores está causando entre la sociedad principalmente entre la tercera edad la de los tristes destinos ellos que bien conocieron el hambre en españa nos quedamos en casa para protegerles nosotros el animal social porque bien conocemos de las guerras de nuestros antepasados y lo hacemos desde la memoria el deseo y la compasión porque sabemos que hoy en día muchos hijos e hijas en este tiempo de silencio no podrán despedirse de sus padres no verán la mortaja de sus progenitores una herida absurda que difícilmente podrán superar cada silencio nace una palabra muerta y es que quizá sea a través de los problemas de los poemas de la locura que puedan conseguir decirles el último adiós despedirse de ellos en noches de plenilunio recitando las coplas a la muerte de su padre es momento ahora de quedarnos en casa de hacer de nuestros hogares en la medida de lo posible la casa de la alegría hay alguna que se queda en casa con jamie otras que consideran que más vale sola que mala acompañada hay hombres sin mujeres y mujeres a cargo de niños pequeños que en este momento más que nunca anhelan una habitación propia porque creen que si no se convertirán en la mujer loca está también el hombre que no le importaría nada pagar 13 con 99 euros por rememorar una tarde de sus vacaciones de verano en las islas aunque ahora mismo su hotel tiene la categoría de hotel silencio y así pasan los restos del día a puerta cerrada y en el cuidado de sí intentando controlar el instinto para no lanzar en esta convivencia el dardo en la palabra hay otros procurándose diálogos de amor en la amorosa dictadura que obliga este confinamiento y quizá cada mañana al levantar la persiana él haga memoria de sus putas tristes y ella todavía sienta la febrícula del sueño pasado donde disfrutaba de cinco horas con mario que me quieres amor se preguntarán por supuesto mi vida se responderán y ante esta escena aquí no diría que estamos en una auténtica historia del paraíso habrá dos mil seiscientas sesenta y seis situaciones o incluso más habrá parejas dedicadas al uso de los placeres habrán rescatado el kamasutra y estarán recuperando el arte de amar y los remedios de amor y habrá otras que habrán encontrado en el satisfayer el talismán de la felicidad hay casas con personas que se han convertido en el lector hay otros escribiendo 20 poemas de amor y una canción desesperada hay personas que están haciendo limpieza a fondo y si no me creéis pregúntale al polvo a ese de los rincones más recónditos que seguramente os responde pues vaya y que me decís de los cursos online yo me apuntado a este de ganadería que lleva por título se amaestras una cabra llevas mucho adelantado y el deporte y el deporte tengo una amiga loca escaleras arriba y abajo todos los días nos hemos convertido en el cocinero universal hacemos panes pizzas y focachas este tiempo de confinamiento nos ha permitido descubrir el uso de las especias damos tiempo a las masas madre con las que haremos el pan y los dulces que nunca hicimos e incluso los colgamos en internet con esto de que son las recetas de mi casa y todo lo hacemos con sentido del humor porque la cocina cómica hoy también es terapia somos el nuevo gargantúa hacemos de cada desayuno comida y cena el banquete más especial de toma pan y moja somos el goloso que hace y se come los bizcochos el que desconoce el hambre el que sobrevalora la importancia del tenedor nos comemos las sopas el queso y los gusanos y hasta nos relamemos con la cabeza del cordero a las 8 de la tarde nuestros aplausos hacen la conquista del aire van dirigidos a los nuevos lusiadas esos que nos están devolviendo la esperanza y que están consiguiendo una ampliación del campo de batalla donde ahora no se lucha con armas sino con la ciencia en las videollamadas las chicas nos hacemos confesiones carmen lomana nos dijo que hiciéramos el favor de arreglarnos que que era eso de andar por casa como algunos de sus amigos que parecen el mono desnudo que nos pusiéramos el perfume y a las nueve en punto quedamos todas en esta asamblea de mujeres la celestina del grupo poco tiene que hacer ahora en esta tierra de mujeres confinadas cada una con su vino con su cerveza y es que la historia del vino de la humanidad va a cambiar ahora a partir de este episodio qué manera de beber es que acaso antes bebíais vosotras solas en casa sin la mirada del otro vamos a ser las supervivientes de esta civilización del vino cada familia grupo estirpe amantes se reúnen a partir de las videollamadas estas nuevas tecnologías nos acercan y parece que el mundo es un pañuelo gracias a ellas en estos encuentros hacemos un viaje al optimismo pensamos que quizá deberíamos de cambiar para que todo sea como nunca fue anhelamos el encuentro con el otro esos abrazos largos lejos de orgullo y prejuicio donde encontraremos la palabra inflamada de sentimiento estamos anhelando esas ceremonias que ya las vemos como si fuera un sueño muy real soñamos con ir de tapas con los viajes que haremos a roma a nueva york a uganda visitaremos la alhambra como no claro esto será después de la metamorfosis que todos haremos de mente y cuerpo sobre todo de cuerpo el día que yo vea a mi madre si me dice hija mía qué guapa estás está claro que más de cinco kilos no me los quita nadie volveremos a la calle recuperaremos el aire nuestro la palabra libre en la ciudad libre de este episodio van a quedar muchos recuerdos y olvidos pero esto también pasará y ojalá consiga hacernos más humanos menos cafres y egoístas y entre todos sobre todo entre todos consigamos el mejor de los mundos